Y Agencia de Seguros Anders, Corredor de Seguros Liberty, Río y Mafre, Bilbao 930B, Local 1, Fono 672-23510, Coyhaique, presentan Noticias 45, el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos una nueva semana, mes de marzo ya, hoy día muchos colegios retornando a clases. Es punto de prensa el día sábado de la intendenta designada Yoconda Navarrete y por supuesto vamos a partir por lo que fue esta actividad donde estuvo Radio 45 Sur y todos sus medios asociados. Una extensa conferencia de prensa donde se habló de todo y por supuesto de la pugna también con David Sandoval, el diputado y senador electo que él estaba acompañando. Vamos de inmediato a revisar las noticias. Precisamente el primer tema que abordó Yoconda Navarrete fue hacer un llamado a la unidad, partiendo obviamente por Chile Vamos, la alianza que a partir del 11 de marzo se transformará en gobierno. Esto fue lo que dijo la futura primera autoridad regional, especialmente por las críticas formuladas por el diputado de la UDI. Esperamos trabajar unidos en pos del progreso y también de la armonía regional. Aquí todos los sectores son importantes, políticos pero también la sociedad civil y esperamos que ellos hagan su mejor esfuerzo porque en conjunto llevemos adelante una labor con diario, colaborativa, siempre pensando en el bien común y en el bienestar de nuestros vecinos. Finalmente, quiero decirles que como intendentes y como Chile Vamos, haremos todos nuestros esfuerzos por trabajar y nuestro principal desafío será traer bienestar y desarrollo a nuestra gente en todas y cada una de las comunas de nuestra región. Un tema que abordamos con Yoconda Navarrete fue la posible continuidad del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, conocido como PETSE, un plan implementado por el actual gobierno que ha tenido por cierto bastantes aciertos y otros no tanto, pero es un tema que han planteado los futuros parlamentarios y las autoridades que aún están en sus funciones, idealmente mantenerlo en un futuro gobierno. Esto fue lo que dijo la intendenta designada. A ver, primero dejemos que termine la actual administración, nosotros partimos el día 11 de marzo y efectivamente todo lo que hagamos va a estar en pos de poder contribuir cada vez a mejorar las condiciones de nuestra población. Cada programa será evaluado en su mérito y obviamente lo que es bueno se mantiene y lo que haya que mejorar se va a mejorar siempre pensando en el bien común de la gente de Aysén. Y finalmente abordamos con la futura intendenta un tema que fue noticia la semana recién pasada del Lago Verde, hubo un incidente fronterizo denunciado por un poblador que asegura que gendarmes argentinos le dijeron que el campo suyo y el de otras dos personas estaría hoy día quedando en territorio trasandino. Todo esto debido a una demarcación de los límites entre ambos países. El tema está en la Cancillería, se está evaluando, se está analizando y se lo planteamos también a Yoconda Navarrete. Esperemos que esto sea un malentendido, estamos al tanto de ello y es uno de los temas que se tiene que ver inmediatamente. En estos momentos son las autoridades y el gobierno que está de turno, quien tiene que hacer todas las acciones necesarias para resguardar la tranquilidad de nuestros vecinos y nosotros también tenerlo en prioridad una vez que seamos los responsables de la seguridad nacional y en este caso la tranquilidad de los vecinos del Lago Verde. Bien, pues luego digo de conversar con Yoconda Navarrete, lo hicimos con David Sandoval, quien al principio estaba bien incómodo, bien tenso. Él sabía que le iban a preguntar respecto a sus desafortunadas declaraciones. Esto fue lo primero que dijo cuando la prensa lo abordó al lado de la futura intendenta respecto a lo que dijo cuando conoció que iba a ser precisamente Yoconda Navarrete la primera autoridad regional. Primero ya conversamos con Yoconda, quien le deseo, yo creo, lo más importante es lo que viene por delante. Uno cuando tiene procesos de esta naturaleza tiene el más legítimo, el más legítimo derecho, opinión y deseo de que quienes asuman estas tareas sean gente de su sector y eso es propio de todos los partidos políticos, así lo desean. No fue así y en ese sentido un hecho real de la causa lo conversamos con nuestra intendente electa. Aquí lo que hay que ponerse hoy día es a disposición fundamentalmente de los grandes, grandes desafíos que tenemos como región. Aquí tenemos serios problemas, tenemos problemas de falta de desarrollo económico, tenemos una situación con muchos compromisos que quedaron pendientes de desarrollo. Tenemos aciertos, cómo no destacar los del gobierno que está saliendo como el caso de la Universidad de Aysén, pero también tenemos desafíos, lo que nos va a imponer es tener el hecho que estemos formando jóvenes y no solamente en la Universidad de Aysén, está Inacabe, está la Universidad de Los Lagos, está la Universidad Ustral, hay instancias de formación. ¿Qué vamos a hacer con estos jóvenes técnicos, profesionales, muchos que están volviendo también a la región, que quieren trabajar, que no encuentran espacios, que tenemos serios problemas en esta tarea, lo más importante que tenemos hoy día es cómo somos capaces de construir un proyecto de gobierno en la región de Aysén, hoy día va a encarnar Geoconda Navarrete aquí en lo personal. Toda nuestra voluntad política, todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo, aquí las diferencias ya no existen. El 11 de marzo se asume en propiedad del cargo y esa es la tarea fundamental y a eso hay que abocarse, a trabajar mi colaboración para ella, mi colaboración para todo nuestro equipo, estamos poniendo a disposición los mejores nombres que tengamos de fija precisamente para hacer frente a esos grandes desafíos. Bueno, le insistimos a David Sandoval si sus declaraciones hechas prácticamente hace una semana no eran un mal augurio para una coalición que ni siquiera ha asumido el gobierno. En rigor, el próximo 11 de marzo, el domingo que viene, es cuando se produce la asunción. Y bueno, insistió Sandoval que la cosa ya se zanjó internamente y que ahora hay que mirar y avanzar. No, para nada, bueno, siempre hay periodos en los cuales nunca nada va a ser todo miel sobre hojuelas, ¿no es cierto? Siempre hay conflictos, situaciones, incluso más, cada vez que se instalen más los gobiernos en el ámbito más territorial, más conflictos hay hoy día y no solamente acá. Y yo creo que eso lo que hay que hacer es superarlo. Yo creo que lo que hay aquí en este minuto es una situación absolutamente superada, donde lo que tenemos que hacer aquí es mirar para adelante. Y además uno siempre tiene que estar abierto también a las críticas. Y eso es un tema natural, con natural que exista. Yo, a diferencia, ¿no es cierto?, de nuestra Intendenta, que tiene el privilegio de ser nombrada por quien hoy día es nuestro Presidente de la República, a mí no me elige el Presidente de la República, me elige la ciudadanía. Y en ese sentido son roles distintos, el respeto, el apoyo, el acompañamiento es absolutamente para ella y obviamente esperamos que todo funcione de esa misma manera. Yo en lo personal, lo más importante, el éxito, que no me cae la menor duda que vamos a tener como gobierno, la gente, la ciudadanía, la región tiene grande esperanza en esta gestión, hoy día han sido depositadas en Geoconda y nuestro apoyo, nuestro respeto, nuestro apoyo es absolutamente para ella. Bueno, dicen algunos en la jerga futbolística que esto se denomina salir jugando, pero la verdad es que al interior de la coalición Chile Vamos no existe el mismo predicamento. Creen que fue realmente desafortunado lo que hizo David Sandoval y ahora hay tiempo, obviamente, de aquí al domingo para restablecer algunas confianzas que ciertamente se han debilitado. Conversamos también con Ana María Mora, que es la presidenta regional de Renovación Nacional, colectividad que ha entregado un apoyo contundente a la nueva intendenta. Estamos contentos porque ya tenemos una nueva etapa de aquí para adelante con nuestra intendenta regional que es nombrada por el presidente Sebastián Piñera. Nosotros, fiel a la decisión que el presidente tomó, no hubiera encantado que hubiera sido un intendente de Renovación Nacional, pero ya eso ya está zanjado, damos vuelta a la hoja y tenemos que mirar hacia el futuro. Y con eso ahora estamos trabajando como Renovación Nacional, donde tenemos un tremendo equipo de personas que han trabajado incansablemente por los logros que obtuvimos en las elecciones en la segunda vuelta. Creemos que Renovación Nacional de Chile Vamos va a ser parte de esta distribución y de los nombramientos en las diferentes seremías que tiene que trabajar con la intendenta. No me cabe duda que Yoconda va a ser equipo con nosotros, ya lo estamos trabajando y buscaremos los mejores nombres para que nos representen y estén a disposición de la ciudadanía, que es lo que nos convoca. Responderle a la gente, responder al programa del presidente Piñera, que es lo que él nos ha comentado. Bueno, precisamente esta semana está el compromiso de que se designen a los secretarios regionales y ministeriales, lo dijo Yoconda Tabarrete el día sábado. Hay varias figuras, varios rostros o varios personajes, como uno lo quiere interpretar, que se van a repetir, vale decir, personas que ya fueron seremis van a aparecer nuevamente en el gabinete que se va a designar esta semana. Seguramente en distintas reparticiones, pero obviamente personas que ya han ocupado cargos de confianza. Nos vamos ahora al DFL quince, un instrumento que tiene muchos años acá en la región y que bonifica inversiones y reinversiones. El director regional de Corfo, Claudio Montesinos, nos entregó detalles de lo que fue el proceso relacionado al año dos mil diecisiete que otorga, por cierto, este incentivo a las personas que postulan al DFL quince. El DFL quince es una bonificación que entrega el gobierno a las inversiones privadas que realizan los empresarios y empresarias de cinco regiones del país. Una de ellas es la región de Aysén. Esto se enmarca dentro de la ley de zonas extremas de nuestro país. Y estamos muy contentos el día de hoy de poder informar que la región de Aysén ha sido la región con mayores recursos asignados por el Ministerio de Hacienda. Son más de novecientos cincuenta millones de pesos que son asignados a la región de Aysén para poder entregar a los empresarios que solicitaron bonificación del DFL quince en relación a las inversiones realizadas durante el año dos mil diecisiete. Bueno, en este mismo sentido, el director regional de Corfo señaló que este año fueron favorecidos doscientos treinta y tres empresarios y empresarias con esta bonificación. Estamos en condiciones de también poder informar de que van a ser doscientos treinta y tres empresarios que van a recibir esta bonificación durante el año dos mil dieciocho. Y por tal razón estamos muy satisfechos de lo logrado en la gestión del actual gobierno porque además el aumento en porcentaje en relación a los recursos asignados durante estos cuatro años del gobierno de la presidenta Bachelet han sido significativos, ha aumentado el fondo del DFL quince en un veintiséis por ciento y con esto hemos podido bonificar la inversión privada a cerca de mil empresarios de toda la región. Bueno, el propio Claudio Montesinos, director regional de Corfo, señaló que este instrumento ha sido exitoso, que ha tenido una aplicación muy efectiva desde que se creó hace varias décadas ya y que hoy favorece, por supuesto, a una economía que todavía depende en gran parte del aporte que hace el Estado. Por otro lado, es importante destacar y relevar que los recursos asignados a la bonificación del DFL quince están orientados y responden efectivamente a los sectores productivos que han sido priorizados por el gobierno de la presidenta Bachelet de la región, es decir, la mayor cantidad de los recursos del DFL quince se orientan a inversiones realizadas en los sectores del turismo, de la ganadería y de la pesca. Quisiera destacar efectivamente la alta inversión y por lo tanto bonificación a la inversión privada en el sector turismo, sector emergente y que cada vez avanza hacia la consolidación y el posicionamiento, cierto, de un sector muy relevante para el crecimiento y desarrollo de nuestra región. Finalmente, el director regional de Corfo recalcó que las pymes son las principales favorecidas con la bonificación que entrega Corfo a través del DFL quince. Hemos logrado también poder focalizar y orientar estos recursos a las pequeñas y microempresas de nuestra región, eso ha sido una definición que hemos tomado como gobierno. Y por otro lado también, entregar mayor puntaje a la hora de evaluar a las inversiones realizadas en las localidades más alejadas de nuestra región. Por tal motivo, el balance que realizamos del actual gobierno en materia de entrega de esta bonificación que realiza el gobierno es muy positivo y estamos muy satisfechos de lo realizado. Por último, quisiera informar a la comunidad que los resultados finales, es decir, el listado de los beneficiarios que van a recibir la bonificación en el 2018, serán publicados en los medios regionales escritos en los próximos días. Por lo tanto, invito a los empresarios y empresarias que postularon a esta bonificación estar muy pendientes de la publicación que realizaremos en los próximos días. Estamos presentando Noticias 45 Con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina Punto Market Limitada Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena Contacto al 672-24-1430 Y ventas arroba punto market punto CL Estamos presentando Noticias 45 Con el auspicio de Agencia de Seguros Anders Corredor de Seguros Liberty Río y Mafre Bilbao 930B Local 1 Pono 672-235010 Coyaique Y nos vamos ahora hasta Puerto Aysén donde el día viernes se entregaron 150 soluciones habitacionales a igual número de familias Solo alegría y mucha emoción reinó entre quienes por fin ya cuentan con su casa propia Así lo destacó y lo relevó la Intendenta Karina Acevedo Sí, pues estamos entregando los últimos conjuntos habitacionales que entregamos con el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet Pero además este conjunto da cuenta de todo el esfuerzo que la Presidenta nos pidió acentuar bajo la política de vivienda diseñada por su mandato y que le colocamos un énfasis especial también con el plan de zona extrema Este conjunto lo que refleja es la armonía completa de un buen diseño dando dignidad a la gente con el concepto de barrio que es una mirada de territorio además nuestra del poder contenernos y mirarnos, compartir en barrios desde cercanos y por sobre todo calidad y dignidad a nuestros vecinos y vecinas Hoy día estamos entregando 150, hoy día estamos entregando hogares La Presidenta nos pidió entregar hogares en un conjunto de viviendas que puedan ser más allá que casas Son hogares, son espacios que pueden compartir, donde los niños pueden jugar donde va de próximamente estar en infantil Entonces tenemos todo aquí dado para que la comunidad haga cuenta en este espacio de su barrio lo cuide, se haga cargo de aquí y dando cuenta además que esto es lo que la Presidenta nos pidió desde el primer día entregar calidad y dignidad a nuestra gente Bueno, la Seremia de Vivienda también estuvo presente Gabriela Retamal destacando al igual que la Intendenta la cantidad de soluciones efectivamente entregadas a personas que hoy día cuentan por supuesto con su casa Bueno, es un tremendo logro reconoce el trabajo más comunado que hicimos con los dirigentes pero también, tal como lo dije en mis palabras estamos terminando cuatro años exitosos exitosos en muchos aspectos particularmente en el sector que me compete dirigir en la región en vivienda gracias al plan de zona extrema construimos más de 1.300 viviendas desde la Junta hasta Tortel viviendas de alto estándar y de muy buena calidad tal como dijo la Intendenta siempre pensando en la dignidad de los vecinos y vecinas así que la verdad es que es un tremendo logro tiene un reconocimiento a los funcionarios los funcionarios del Servicio de Vivienda y Urbanismo y por supuesto la empresa LIDE que terminó en tiempo y forma esta obra y que permite hoy día que los vecinos de Aysén puedan ocupar sus viviendas y por supuesto que los testimonios de quienes reciben su casa es tremendamente relevante importante escuchar vamos a dejar con ustedes a Luz Borges quien destacó que tras nueve años finalmente puede tener su casa propia de mucha alegría en realidad es alegría de poder disfrutar por fin, por fin después de nueve años nuestras casitas es una bendición poder hacerlo junto a nuestra familia y toda la gente que en realidad ya está desesperada pagando arriendo y todo eso así que es una alegría inmensa para muchas familias en realidad es un descanso también porque fue dura esta jornada este proceso fue bien duro pero ya hoy día puedo decir con alegría y tranquilidad que hicimos o tratamos de hacer la pega lo mejor que se pudo a veces con poco recurso y con poco a veces conocimiento pero se logró otra mujer que estaba muy emocionada era Luisa Bustamante ella también destacó la calidad de las casas el tiempo que transcurrió formando primero parte de un comité hasta recibir su inmueble y entregó también su testimonio respecto a este tremendo momento imagínate no puedo ni hablar súper emocionada ha costado tanto, fueron años no puedo hablar estoy súper emocionada feliz, un regalo de Dios y agradecida porque mis hijos van a tener un mejor porvenir y todo esto se concreta después de tanto esfuerzo entonces, cómo no estar emocionada agradecida de todas las autoridades que igual de una u otra forma han estado a nuestro lado apoyándonos un proyecto maravilloso que si bien tuvieron sus inconvenientes pero hoy se hace realidad bien, pues 150 familias de la ciudad de Puerto Aysén desde el día viernes ya viviendo en su casa propia para obviamente iniciar una nueva etapa en esto que todos anhelamos desarrollo, progreso y mejor calidad de vida y la capacitación también brinda mejor calidad de vida y la fundación integra así lo ha entendido su directora regional Ada Carrasco nos cuenta detalles de un programa de perfeccionamiento de las funcionarias de esta institución los temas que se trabajan son temas contingentes y trascendentales para nuestra fundación desde el año pasado venimos trabajando en liderazgo continuamos este año colocando a la mesa este nuevo tema porque el liderazgo es trascendental digamos, para el trabajo con nuestros niños en los jardines infantiles en nuestra oficina en este caso nosotros insistimos en un liderazgo pedagógico un liderazgo distribuido un liderazgo apreciativo ya aprovechando cierto todos los talentos todo el conocimiento la experiencia también que tiene nuestro equipo bien, pues fundación integra que se encarga de la enseñanza preescolar una entidad que depende de la presidencia de la república y que en este caso capacitó a un grupo importante de funcionarias y vamos ahora a la recepción y a la presentación de nuevos académicos que se incorporan a la universidad de Aysén su rectora María Teresa Marchal destacó la llegada de ocho profesionales de altísima formación y calidad quienes digo se integran al staff del plantel regional bueno, para nosotros es una gran oportunidad tener la posibilidad de que ocho nuevos académicos se integran a la planta académica por lo tanto vienen dedicados a estar en la región a trabajar por la universidad a realizar docencia a realizar investigación son ocho personas que tienen doctorado que tienen postdoctorado que se han desarrollado en distintas universidades personas que vienen de Valparaíso personas que vienen de Valdivia personas que vienen de Santiago personas que vienen de Temuco y por lo tanto también va fortaleciendo diría yo la red de trabajo de la universidad de Aysén con otras universidades del país con otras universidades del mundo y esperamos de ello grandes logros en investigación y gran calidad de la docencia quien también destacó la llegada el arribo de estos nuevos académicos fue Sergio Martinich precisamente académico directivo de la universidad de Aysén somos todos contentos con la llegada de estos nuevos académicos y la universidad de Aysén es una de las universidades que tiene la más alta proporción de académicos doctores de Chile proporcionalmente así que estamos muy contentos con eso con la calidad de nuestra planta académica y eso va a asegurar una muy buena formación para los profesionales que estamos formando aquí en Estacuario Otro aspecto que resaltó Sergio Martinich académico de la universidad de Aysén es el reforzamiento en inglés al cual van a ser sometidos los nuevos académicos ya que a través de esta lengua por supuesto a futuro se podrán también especializar en universidades donde el inglés sea el idioma muy importante por un lado el programa inglés que para todos los alumnos y docentes vamos a tener un programa de nivelación de inglés y esperamos entonces que tengan competencias muy avanzadas para la lectura la conversación y que nuestros profesionales tienen que dominar el idioma inglés para poder hacer bien su trabajo los académicos de la universidad de Aysén es Enrique Corra quien obviamente se mostró muy muy complacido de poder llegar al staff del plantel regional me interesa mucho digamos el poder entrar a un lugar donde hay harta posibilidad de crecimiento a una institución que está en ese contexto entonces es muy enriquecedor y una oportunidad que si o si quería aprovechar bien pues ahí teníamos entonces el arribo de estos nuevos académicos a la universidad de Aysén y vamos a revisar una última información también con reacciones luego de conocerse el nombre de Yoconda Navarrete como intendenta designada para el futuro gobierno que liderará el presidente Piñera el alcalde de la comuna de Chile Chico Ricardo Ibarra destacó que pese a sus diferencias políticas se encuentra que es una muy buena profesional independiente que tenga una diferencia política tiene que desear que le vaya bien yo conozco a la señora Yoconda por un tema laboral creo que ella tiene una posición política absolutamente diferente a la que yo tengo pero creo que tiene una visión de región muy parecida o sea ella cree en las competencias de las personas es bastante exigente su nivel de trabajo y deseo que ojalá sus equipos profesionales la acompañen porque al final el liderazgo de una persona no sirve de nada si no tiene un equipo competente detrás y en ese contexto no podemos empezar a evaluarla antes que empiece yo he visto algunas declaraciones bastante destembradas respecto a su persona tenemos la oportunidad de que ella inicie su trabajo bueno una clara alusión al diputado David Sandoval que insistimos sus declaraciones además de desafortunadas generaron respaldos transversales hacia la futura intendente el propio Ricardo Ibarra alcalde de Chile Chico destacó que es una mujer que va a trabajar estando mucho en terreno lo único que yo le pido que no sea igual que otros intendentes que hemos tenido que en realidad se enclaustran en un boom que en la intendencia en Coyhaique se olviden que su rol es regional y que deben estar en todas las regiones o al menos tener una política de que sus autoridades sean regionales finalmente nos transformamos que seguimos siendo satélites de Coyhaique hablamos de descentralizar el país pero finalmente nos descentralizamos todo en Coyhaique así que yo más que nada desearle la mejor de la suerte que le vaya bien si a ella le va bien si a su equipo le va bien en realidad los beneficios van a ser para todas las comunas que en este caso nosotros necesitamos de un gobierno regional fuerte de un gobierno regional técnicamente capacitado y de autoridades que también tengan la misma sintonía con los alcaldes y por último está pendiente la designación de gobernadores y gobernadoras Ricardo Ibarra cuya comuna está en la provincia General Carrera espera obviamente mantener con la futura autoridad provincial la mejor de las relaciones y el gobernador o gobernadora que llegue acá independiente del color político pero que sea la sintonía del desarrollo y que podamos compartir un programa de desarrollo en conjunto con ella con él y que podamos las dos comunas nosotros tenemos una muy buena relación con Marcelo Santana hoy día la estamos alargando hacia el alcalde de Tortelli y de Cochran también y queremos hacer un juro común del sur y en ese contexto creo que los gobernadores juegan un rol protagónico en el sentido de abrirnos las puertas con las autoridades ministeriales y con el nivel nacional bien pues ojalá si sea y todos todas estas buenas intenciones se plasmen en buenas acciones también que es lo más importante momento de despedirnos como siempre muchas gracias por acompañarnos ha sido la entrega informativa a través de radio cuarenta y cinco sur en alianza con radio paraíso en el noventa punto nueve y radio sol australia en noventa y siete punto siete esta última en la ciudad de chile chico y para todos sus alrededores como siempre muchas gracias por acompañarnos mañana nos reencontramos en este mismo horario con más informaciones a través de esta alianza de radio cuarenta y cinco sur paraíso y sol austral hasta mañana con el auspicio de proveedores integrales para la oficina punto market limitada despacho para toda la región de Aysén y provincia de palena contacto al seis siete dos veinticuatro catorce treinta ventas arroba punto market punto c y agencia de seguros anders corredor de seguros liberty río y mafre bilbao nueve treinta b local uno fono seis siete dos veintitrés cincuenta diez coyaique hemos presentado noticias cuarenta y cinco el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva muy buenas tardes a